Efren Reyes O'Neill, quien hablará sobre amas hijos de la isla, es cocinero tradicional de San Andrés y propietario del Café de la Plaza. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la cocina y sus panes son toda una reliquia en la isla. Para explicarles un poquito la forma de hacer el pan de coco, que es bastante tedioso, porque primero tienes que conseguir el coco, que en ese momento está bien escaso en la isla, porque los cocoteros se han acabado, están muy viejos ya, entonces le queda bastante difícil conseguir el producto como tal, y el coco para eso tiene que ser un coco seco, un coco seco de la palma caribe. El coco blando no sirve, el coco blando sirve para otras cosas que tienen que ver también con los amas hijos isleños, pero para el pan tradicional o el home bread necesitamos un coco seco. El coco me lo traen todavía con la cáscara dura de afuera, yo lo chipeo, como llamamos aquí en la isla, chipear es quitar la casca dura y dejar solamente la corteza. Luego de eso, que son aproximadamente 14 cocos para la producción que hago diaria, entro a rayarlo, se raya con un aparato tradicional, que es una lámina doblada, agarrada a un marco de madera y con unos huecos hechos con unas puntillas, entonces ahí viene el otro proceso que es rayarlo, luego de ese proceso viene el momento en exprimirlo, o sea echarle agua y exprimirlo para que salga la leche. La leche llamamos al producto que queda después de que tú amasijas el coco rayado y se va convirtiendo en un líquido blanco, a eso lo llamamos leche de coco. Después de ese proceso, empezamos a pesar los productos que lleva el pan como tal, que son la harina, luego mezclas azúcar, sal y levadura, luego tú mezclas bien eso, que quede bien, bien, bien compacto todo y empezamos a echarle lo que es la grasa para panadería y margarina. Eso entra en otro proceso también donde hay que mezclar bien para que el producto al final quede perfecto. Luego de que ya yo haya mezclado estos productos en seco, empezamos a mojarlo con la leche de coco hasta que llegue a un punto donde se pueda amasar, que no quede ni muy blando ni muy duro. ¡Suscríbete al canal! Luego de ese proceso entramos a amasar durante un largo rato, vamos aproximadamente media hora, 25 minutos, para que la masa quede perfecta y lista para dejar levar. Para que quede lista, tiene que quedar totalmente lisa por encima. Una bola queda una bola, entonces tiene que quedar completamente lisa por encima. Y luego se deja levar para que llegue al doble del tamaño de la masa que ya se hizo. Y después de ese, después de ese lapso de tiempo empezamos a moldar. La moldada es más sencilla, ya no es sino pesar las cantidades, los pedazos de masa por cantidades exactas para que los panes queden todos iguales. A pesar de que es un pan artesanal, trato de que todos los panes me queden del mismo peso. Entonces yo peso todos los, todos los pedazos de masa. Y luego entramos a amasar para, para realizar, para llegar al punto final que es el pan amoldado ya puesto en sus latas. La diferencia entre el pan de coco y el pan journey cake que llamamos es muy mínima, pero al mismo tiempo muy diferente. El pan, el journey cake, el pan lleva levadura, el journey cake lleva polvo de hornear. El journey cake después de que tú haces el mismo trabajo de mezclar y todo el rollo con la leche de coco después, automáticamente después de que terminas de amasar empiezas a moldar, porque es un pan que no necesita elevar. Tú terminas de amasar, amoldas y luego automáticamente lo metes al horno, porque es un pan que no necesita elevar. Es un pan un poquito más compacto, más duro. La corteza por fuera es más dura. Y es un pancito que por lo general se hace redondo y pequeño. Y es un pancito que usaban los, los viejos antes, cuando los, las viejas antes, las señoras anteriormente, para darle a los esposos que salían a pescar. Entonces es un pan que dura mucho tiempo, es fácil de hacer, rápido de hacer, no fácil sino rápido de hacer. Pero dura bastante tiempo en empezar a deteriorarse. Entonces cuando los viejos salían por cinco, seis, una semana a pescar, ellos podían tener pan para el tiempo que iban a estar en su faena. El bon, que es otro producto sanandresano, tiene también más o menos las mismas cosas, pero en vez de leche de coco se utiliza leche carnation o leche evaporada. Lleva mantequilla salada, que es una mantequilla que viene de los Estados Unidos, y lleva polvo de hornear y levadura. Se puede mezclar con uvas pasas, con ciruelas, con frutas cristalizadas, con lo que uno quiera. Y se amolda diferente porque este se amolda como una espiral. Tiene forma de espiral y como el pan también se deja levar para luego meter al horno. Parte del proceso o parte de la innovación que he hecho, es que estoy haciendo fusiones con la misma masa del pan de coco. Por ejemplo, ahora en esta época en que hay tanta competencia, opté por fusionar el pan de coco con aceituna. Uno con aceituna, cebolla y orégano. Lo relleno. El otro que tengo también como fusión es el pan de tomate seco, tomate deshidratado, ajo y albahaca. Y el otro que también lo tengo, que fue el último en sacar, fue el de chocolate con canela. Estoy en un sitio muy agradable, ¿no? Tengo mucha naturaleza alrededor. Y a raíz de eso, pues mi negocio, en medio de la pandemia y en medio de todos los bloqueos, he podido seguir laborando porque el espacio se brinda para que no haya contagios. La gente viene aquí y disfruta, y disfruta de estar aquí en el sitio porque es un sitio abierto, es un sitio muy natural. Trato de que muy poca gente entre al local como tal para evitar los contagios que ya proliferan bastante. Y la otra opción que tengo como negocio, como panadería, es que yo en ese momento de tan difícil salida de la gente de sus casas, se los estoy llevando puerta a puerta, sin ningún costo adicional. O sea, yo llevo pan hasta el hoyo soplador si es posible, sin ningún costo adicional. Trato sí de que la gente no me pida solo un pan porque pues me saldría muy costoso el traslado de un solo pan hasta unos sitios tan lejanos. Pero si tengo mucho pedido para el sur, por decir algo, puedo ir hasta el hoyo soplador con un pan porque con ese pan llevo 10, 12, 15 más que me han pedido las otras familias. Estoy sacando también el pan integral, un pan integral muy elaborado porque lleva semillas de ajonjolí, linaza, coco deshidratado, avena, salvado, semillas de chía y harina integral. Eso lo mezclo con sal, azúcar y levadura. También lo saco en fusión con los mismos productos que saco el pan de coco de que les comentaba. Viene con aceituna, cebolla y orégano o ajo, tomate deshidratado y albahaca. Y hasta con chocolate que es bien delicioso. ¡Gracias! 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 Me crié en una familia grande. Somos siete en total, los hijos de mi mamá y de mi papá. Mi papá era del norte de Santander, de Convención exactamente. Y mi mamá, una mujer sanandresana, hija de un señor isleño y de una señora providenciana. Como les cuento, me crié en medio de la cocina porque mi mamá toda su vida ha tenido que ver con la culinaria y con los asuntos de los amasivos que tienen que ver con el pan y toda la cultura sanandresana. En ese sentido aprendí, aprendí de mi madre mucho lo que tiene que ver con la cocina y de mi papá lo que tiene que ver con el pan. Él fue mi tutor, yo aprendí de él lo que era el arte de la panadería convencional, ¿no? El arte de la panadería que todo el mundo sabe. El pan de queso, el pan blanco, pan de muchas cosas. Y a través de mi mamá aprendí los amasivos raizales. Que son el pan tradicional de coco, que se llamamos cubón bread. El bon, el journey cake. Y las tortas como la torta de batata, la torta de oyama, la torta de maíz. Y todo ese tipo de cosas. Estudié en el Instituto Técnico Industrial. Soy técnico en dibujo industrial. Pero me dediqué desde muy joven en el arte de la panadería. Tuve mi primer negocio como panadero detrás de ConstruMundo. Y ahí nació la primera panadería con bicicletas. O sea, nosotros en esa época le llevamos el pan a la gente a su casa. Yo llegué a tener 12 bicicletas transportando pan en todo el área urbana de la isla. Luego de eso me fui a Bogotá. En Bogotá viví mucho tiempo. Y de nuevo estoy aquí produciendo el pan que me da mi forma de vivir. Porque en un momento tan difícil como es en el que estamos pasando. Puedo agradecerle a las enseñanzas de mi mamá lo que estoy haciendo. Y lo que me está dando la facilidad de poder subsistir en medio de este problema. Agradezco al programa FIWITES, al SENA y al Banco de la República que me dan la oportunidad de mostrarle a toda la audiencia los productos que yo hago con mucho cariño. Porque es un producto que si no lo haces con cariño y con ganas y con placer no te va a quedar de la misma manera. Si todos ustedes quieren saborear el pan que yo produzco lo encuentran en el Café de la Plaza. Es un sitio aquí al lado de la Asamblea de Gobierno. Y estamos en un ambiente agradable, con naturaleza, con mucho flow como dicen los pelados. Y los esperamos, los esperamos por aquí para que vengan y disfruten de los productos que yo hago. Para seguir conservando nuestra cultura ancestral. Desafortunadamente nos volvimos, todo el mundo produce cosas comerciales que son los panes normales, común y corriente. Y nuestros ancestros se van a quedar sin seguir encontrando el producto como tal, como se hacía en un principio. Estoy también tratando de encontrar gente que quiera aprender. Yo estoy disponible y dispuesto a enseñarle al que quiera venir y aprender la labor como tal. Y pues no es más, sería agradecerles nuevamente a todos. Sena, Banco de la República, Fibu y Taste. Y aquí en el Café de la Plaza los esperamos con el corazón abierto y que vengan todos a degustar los productos que yo hago que son muy buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!